A ver, el carro este es la clave, ¿no, gente? R2, rodar, mantener pulsado ¡Oh! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver, a ver, hay que controlar esto Hay que controlar esto ¿Pero qué? ¿Qué cojones? ¡Vámonos! Así jugamos los cracks al Fortnite Madre mía, así se baja, gente, así se baja ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Velocity man! Me llaman a mí Pica, pica, amigo Ahí, ahí No, pero el carro no lo piques, amigo Ahí está Puto amo, puto amo Ahí hay otro carro No, hombre, no, no te vayas No te vayas justo ahora ¡Que iba por ese! ¡Muerte! Madre mía, chaval A punto me mata el pringado este ¡Dámelo todo, baby! ¡Dámelo todo! Y por aquí ¿Dónde está mi carro? Mi carro Me lo robaron Hoy Cuando mataba un... Ah, no, 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 no Ahí está mi carro Menos mal Yo es que sin mi carro No soy nadie Sin mi carro No soy nadie ¿No hay una canción así? De Amaral o algo así Me suena Mi carro se perdió en el río A ver, cojones ¿Quién Coño Me intenta matar ¿Eh? A ver ¿Quién intenta destrozar mi carro? ¿Desde dónde? ¿Qué es un arbusto? ¿No es un arbusto, no? ¡Wii! Vale, 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 vale ¡Wii! ¿Desde dónde me dan, tío? Es que veo que ahí hay un nota ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones? Que yo sepa ¡Cojones! De mono ya, tío ¿Qué cojones? No, tío Yo cago en la puta Joder Pero, tío Es que Puta madre Ya está fuera el juego Va del filo otra vez Carajo, tío No se puede hacer la compra Tranquilo